¿Cómo se atreve todavía a subirse y hacer publicidad? Con esa sonrisa tan hipócrita, con esas condiciones de transporte, con el presidente que tenemos. ¿Cómo se puede todavía borrar de nosotros, señor? Debería de bajarse y poner por allá a hacer otras cosas. No a estar estafando gente y a estar vendiendo votos, pidiendo esfuerzos a la gente mayor, comprando para que el país siga mediocre. Ya no queremos su partido. No queremos sus sonrisas hipócritas. No queremos eso. Que no les cabe en la mente. Que no están hartos de verlojacara. No están hartos. ¿De dónde más quieren seguirnos robando? Condiciones pésimas, salarios mínimos deplorables. ¿Por qué aún no usted se pone a comer con un salario mínimo de la gente? ¿Eh? ¿Por qué? Porque viene aquí a la gente mayor a hacerle cara bonita. ¿Por qué? ¿Por qué nos mienten así? ¿Qué? Tenemos cara de pendejos. Por eso se burlan de nosotros. Como siempre se han burlado. Y no les basta. No les basta. Ya estamos hartos. ¿Quién no entiende? ¿Cómo se atreve usted como persona íntegra irle a ese partido que es un estafador? ¿Cómo se atreve? Sí, sígale, por favor. Ya no. Sígale. ¿Qué? Está la ruta volante, ¿no? Muy bien, ¿qué? ¿Cuáles son sus argumentos, señor? No, no le permito, porque no me interesa nada de su partido. Son puras mentiras, corruptos, sinvergencias. En México no, nada más ven, no lo quieren al país. Nada más ven el beneficio de robar, 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 y no están hartos de robar. Desde nuestro país, ver a la gente muerta de hambre en las calles, que ustedes no tienen sentimientos, ¿cuántos indigentes? No, van y se los agarra la Claudia Pavlovich y los llevan, y en camiones, porque yo he hablado con gente así, que son indigentes, para desaparecerlos, los van y los tiran como perros, o los dejan encerrados allá en camiones de los pueblos, matando gente para que se les desaparezcan los indigentes. Todas esas cosas y muchas más, la señora nada más entró al tener su mina, a estar estafando gente, nada más es lo que hacen. Y ya estamos hartos, ya estamos hartos que votemos con otros partidos y que a fuerzas la corrupción y la mafia tan grande que es en el poder, y nuestro voto no es válido. Al final de cuentas, van y plantan ustedes a la gente que se deja la gana por la maldita marca que está arriba en el poder. La política corrupta, sinvergüenzas, eso es lo que son, unos malditos sin sentimiento, sinvergüenzas, explotadores. Nada más entren a ver que roban, y no se acasan de robar. ¿Por qué? Porque si no es usted, patrón no va a dejar antes la oportunidad a otros que le roben. Que robe igual, nada más están viendo la misión por el poder, el hambre que tienen, la avaricia que tienen, por joder a la gente, por joder a su propio país. ¿Por qué la novenadora no se sube al transporte público? ¿Por qué? ¿Por qué prometen y le incrementan un peso que para mucha gente, un peso al mes es mucho dinero? Con los mujeres salarios vivimos. ¿Por qué no vienen y ven las condiciones en que viaja la gente aquí? ¿Por qué no vienen las condiciones? Como si fuéramos sardinas, que prometen que aire acondicionado no traen aire acondicionado, voltea a ver las condiciones del camión, los vidrios rotos, sin frenos a veces, sin paradas, sin paradas de ningún lugar, paradas de camión dignas donde la gente se pueda, aunque sea cubrir del sol, no, nada más están roben y roben, no se cansan. No, pero la señora sí, la Claudia Pablo es una mina, ¿verdad? Lo primero que entró, con su mina. Ya está salida de a robar. Ni se diga el Peña Nieto, ya estamos cansados. Vendiendo votos, convenciendo a la gente mayor que no tiene estudios, viendo las condiciones a las colonias más pobres para convencer a la gente que por 500 o mil pesos, que les benefician al momento a la gente. Y malamente lo hacen, vendiendo su voto y aceptando eso, porque son tan humildes que un dinero les cae bien, pero no piensan que eso a futuro les va a perjudicar, porque nuestro país va a seguir igual, con nada corrupto. No, antes de la gente, de parte del gobierno. Gente consciente, gente consciente y harta de las condiciones como tienen y roban a nuestro país. Vergüenza de hasta voltear a ver que discursa un partido así. Vergüenza de propagar la felicitación, por favor. ¿Cuál orgullo MLKs? ¿Cuál mancha tenemos? ¡Ni en sueldos, ni en alimentación, ni en trabajos! ¡De nada! ¡Pero sus bolsillos cómo han de estar! ¡¿Qué?! ¡Ni en sueldos! ¡Ni en sueldos!